Ron DeSantis promete gasolina a 2 dólares y liberar a Estados Unidos del yugo verde de Biden. Noticas de Estados Unidos de América. El gobernador de Florida y candidato presidencial por el partido republicano, Ron DeSantis, lanzó un desafío al actual mandatario Joe Biden y a su agenda ambientalista, que según él ha provocado el aumento de los precios de la energía y la dependencia de países enemigos. DeSantis prometió que si llega a la Casa Blanca en 2024, implementará un plan para bajar el costo de la gasolina a 2 dólares por galón y recuperar el dominio energético de Estados Unidos. En un acto de campaña en Texas, el estado más rico en petróleo del país, DeSantis criticó duramente las políticas de Biden, que han limitado la explotación de los recursos naturales y favorecido las energías renovables. Biden ha declarado la guerra al sector energético estadounidense, al automóvil estadounidense y al bolsillo de los estadounidenses. Su Green New Deal es una tiranía verde que nos hace más pobres, más débiles y más vulnerables, afirmó DeSantis. El gobernador de Florida aseguró que tiene un plan para revertir esta situación y hacer que Estados Unidos vuelva a ser el líder mundial en producción de energía. Como su presidente, restableceré nuestra libertad para abastecernos de combustible a partir del 20 de enero de 2025. Me aseguraré de que Estados Unidos de América sea el mayor productor de energía del mundo, dijo DeSantis. Entre las medidas que propone DeSantis se encuentran, reactivar el oleoducto Keystone XL, cancelado por Biden, ampliar la perforación en Alaska y en el Golfo de México, eliminar las regulaciones ambientales que obstaculizan el desarrollo energético, incentivar la minería de minerales críticos como el litio y el cobalto, construir una red eléctrica más eficiente y resistente, y reducir los impuestos y subsidios a las energías verdes. DeSantis afirmó que estas acciones tendrán un impacto positivo en la economía y en el bienestar de los ciudadanos. Con mi plan, lograremos dos de gasolina en 2025. Esto significará un gran alivio para los conductores, especialmente para los mayores de 45 años, que son los que más usan sus vehículos. También crearemos millones de empleos bien pagados en el sector energético y reduciremos nuestra dependencia de países hostiles como China, Rusia e Irán, aseguró DeSantis. En un comunicado, DeSantis manifestó que pretende revertir las políticas dañinas de Joe Biden Green New Deal que perjudican a los estadounidenses y fortalecen a los adversarios. Como presidente, me centraré en la reducción de los precios del gas y los costos de la energía. Desataremos el dominio de la energía estadounidense como una forma de detener la inflación y lograr dos de gasolina en 2025. Revertiremos el declive estadounidense cambiando la agenda energética de Biden de America Last, eliminando la dependencia energética de naciones hostiles y anteponiendo los intereses económicos de los estadounidenses a la agenda ideológica de la izquierda radical. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a los Estados Unidos de América.